ho 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 felices fiestas a todos y feliz navidad feliz de fiesta feliz año nuevo feliz todo vamos a hacer algo un poquito distinto a la serie que estamos haciendo durante este mes con la eterna noctis vamos a hacer un pequeño altito y vamos a hacer una pausa con un vídeo cortito especial navidad de este juego que se llama carrion es un juego en el que pues somos como una especie de monstruo un virus que lo que pretende es hacerse grande y acabar con la humanidad vale es un juego que este solo es un dlc y he jugado al juego entero al juego base y lo vais a ver de aquí unos meses de aquí bastantes meses porque tengo cosas después de a eterna noctis preparadas y esto aún hay muchas cosas antes que éste pero algún día traeré también se verá la serie de carrion pero como era navidad digo pues mira ya que he estado jugando ahora en estas fechas haciendo el carrion pues vamos a hacer el dlc y celebramos la navidad destruyendo cosas que es como a mí me gusta así que nada feliz navidad y que nos coma el virus bien vamos a darle al dlc de carrion que se llama best day of year así que especial navidad ya veis que está todo nevado vamos a ver que nos encontramos y tenemos a nuestro amiguito en su en su máximo esplendor vale tenemos la posibilidad de hacernos al máximo como vemos con las barras bien así que vamos a de momento sólo podemos hacernos pequeñito pero podemos romper las cosas vale vamos a ver de qué va este especial navideño y cuidado tenía pistola lo podría ver vamos a hacernos grande despacito cuidado el perfecto vamos a comernos podemos con en este juego podemos controlar la mente de los enemigos vale así que nos ponemos en su pellejo y como veis podríamos disparar si hubiera otros pero el problema es que no hay nadie para poder subir aquí curioso cuando te los comes como veis se metes en su mente luego entras en su cuerpo y lo destrozas bien admírate no estamos tan lejos mira que hay aquí los las lucecitas de navidad de momento estamos en nuestra fase más pequeñita vale aquí un ascensor pero si se puede moverlo no tenía con el tentáculo también puedes mover esto vale y puedes abrir puertas cada vez que veis que hay 33 barras de una verde una amarilla una roja estos son las las fases de del bicho de carrion vale tiene cada una unas habilidades concretas este es más pequeñito pero puede camuflarse si tiene si consumimos electricidad nos hacemos podemos hacernos invisibles y hay láseres la segunda fase es un poco ya más cheto y tira como como una fuerza de propulsión vale y la última la más bestia la más tocha es lo destroza todo todo vale y puedes hacer una coraza algo hace daño puedes ponerte una coraza que hay un tipo de bombas que así te protege es como un escudo vale así que ya ya veremos he intentado toma ya mira me lo he agenciado al amigo veis lo puedo controlar pero pobre hombre lo he matado mira que bien ya tenemos mira ahora ya somos la segunda fase veis ahora hace como un impulso su ataque principal es un impulso vamos a entrar en esta puerta para ver a ver dónde me lleva esta puerta ahí va mira perfecto por ahí podemos entrar esto me extraña que aquí si nos metemos en esto podemos depositar biomasa y volvemos a hacer un poquito más pequeños vale y luego la podemos recuperar podemos volver a la otra fase veis ahora estamos en esta que es más cheta así que esto se nos ha cerrado vamos allá a ver vamos a entrar y vamos a bajar por aquí ahora que peña uy cuidado no son cheteros bien mira este es bueno controlarlo porque no sé qué hace este tío a mira este es el qué grande tía este tío va controlado con esa luz con eso de ahí quizá si voy por aquí ah no puedo subir a ver cómo lo activo para entrar ahí pues no lo sé la verdad no sé cómo activar a esta este de aquí a ver mira ya lo hemos roto oh al morir los electrocuta no lo habéis visto al cargarme a este que era el que controlaba el 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 de esto lo ha abierto todo y ahora si como peña voy subiendo cada vez que me como a un humano me va subiendo la barra y podría llegar a la otra a la última fase siempre y cuando no tengan uniforme si tiene uniforme no sirven solo sirven los humanos estos mira ves este me ha subido un punto y este también vale estoy casi en la en la en la otra fase vale ahora se me ha abierto esa puerta trampilla de antes vale porque ya ha abierto este mecanismo perfecto pues podemos avanzar incluso podría hacer subir a ese tío aquí porque fíjate tú vale ahora esto para activarlo con esta forma no me sirve tengo que hacerme más pequeño entonces voy a dejar un poquito de vídeo masa vuelvo a ser pequeño y este que tiene la habilidad del arpón por aquí podría abrir la maquina con puerta lo que ha abierto no lo sé ah he cerrado la otra mira oh qué bueno han cerrado esto pero puedo quedarme con este pavo qué divertido tío es que este juego me encantó una vez le pillas el truco y sabes cómo va todo está súper guapo a ver aquí uno morirá eso está claro oh pues me los he cargado yo oh estaba vivo aún que no mueren pero morí cabrones vale ahora sí no hostias que habían vuelto a revivir vale perfecto vamos por abajo podemos ir aquí también podría haber hecho ah no no puedo por aquí qué putada cómo llegó ahí amigo tenía que hacer que rompiera el cristal ahora sí vale bien y ahora se me abre esta compuerta y aquí ninguna joder pues qué bien estupendo voy a romperlo por si acaso que no me fastidie esto porque estas máquinas son jodidas si funcionan a ver aquí hay un montón ya que no me pillen será un milagro vale a ver si me ha visto ya me ha visto y me ha hecho un poquito más pequeño bueno no pasa nada a ver ahora sí ya me están matando y me están que cada vez que te dan un disparo te quitan vida ya sabes pero bueno me quedan solo dos tíos intentaré hacerlo así vale bien y se re vale ahora no me han visto ¿ves? qué bien voy a esperar y les daré por la espalda ahí hay ala hola hola me aseguro de que esté bien qué bueno vale ahora con este puedo subir aquí y activamos con puerta bien perfecto esto está hecho por aquí la puta es que esto se me ha quedado cerrado también podemos emitir gruñidos para saber dónde estamos cuidado uy me ha visto me ha visto tío vale genial vamos a esperar un poquito que se les pase la tontería cuando baje en la guardia zas ah puedo ser espérate o hacer invisible ajá ¿veis? invisible también sirve vale no uf uf a ver 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 wow qué bueno vale ya me he recobado un poquito perfecto vale bien voy a cargar esto no puedo cargármelo a ver qué pasa si lo de aquí hmm ah va se acabó bien me he recuperado estaba en la mierda estaba un toque de morir pero bueno parece que al final lo he conseguido ahora tengo el ascensor aquí tengo que ir por aquí arriba bien a ver qué pasa si le doy a esto baja algo y activa como un ascensor aquí ¿veis? no puedo salir pero puedo pasar por este conducto ah vale sí claro tengo que entrar está muerto porque sí genial tenía que meterme dentro del ascensor vale muy bien genial me cargo la navidad tío a ver esto es para bajarlo otra vez ¿no? supongo vamos para abajo venga vamos a seguir uy buah qué destrucción amigos a ver esto que abre a ver bien nueva zona se va abriendo todo las salidas por aquí ¿veis ese símbolo verde? es porque hay la salida en algún lado por ahí era esta pero quiero mirar qué hay aquí eh primero aquí puede poner lo que quieras pero qué lástima aún no podemos salir del laboratorio ah qué cabrones bien mira mira qué diversión aquí lo que hay aquí cuidado a ver me han visto también podemos ir a saco oh 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 muero me han matado me acaban de matar había aquí la hostia voy a intentar pillarlos por sorpresa a ver tío a ver a ver no tiene sentido alguno tío que me vean es que ¿por qué me ven? es que no me tendría que ver mira me escondo no te creo otra vez no vale vamos a hacerle la envolvente vale me he cargado unos cuantos venga voy a hacer mi sistema y ahora voy a grabar otra vez venga volvemos ahí genial bien vale ¿ves? este no me han visto ahora jeje esto es lo que yo quería jeje después ¿cómo? ¿cómo? ¿por qué me han visto? no lo entiendo mira cuando vengan por aquí me los voy a cargar veas toma ya toma ya chaval ahora sí que me han dado vale no pasa nada porque mira ahí estamos otro más no me ve toma desgraciado ahí ahí cuando venga me lo cargo letal ahora sí ahora sí que me siento fuerte amigos no me queda este cuidado 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 que la lía un poco porque este no contaba que estaba vivo todavía vale le queda poco pero uff se acabó se acabó vamos a comer un poquito a ver esto no lo puedo tocar ¿no? ah vale coño ahí vale bien abierto vamos a mirar aquí que hay que bueno con musiquita y todo ¿sabes? a ver por aquí que hay oh mira que bien para guardar que bien estamos a tope que bueno tío lo hemos logrado paso por aquí muy cuidado vale bueno está guardado o sea que no me preocupa por aquí abajo parece que hay algo esto se va a activar ahora a ver oh cabrones me lo han jugado me lo han jugado mucho bien estoy muerto tío cabrones bueno podría hacerme claro bueno vuelva a ser grandote no pasa nada estoy a tope ahí estamos toma ya poco me han durado tío poco me han durado los amigos bien todos destruidos así por ataque sorpresa ahora puedo guardar y podemos bajar es que claro había una salida pero yo primero quiero ver que hay por aquí no la hemos jugado bien hemos estado bien ahí pero joder en el DLC la verdad es que hay bastante es bastante más heavy a ver habrá que buscar la salida mira aquí hay algo hay un hostia el problema es que creo que necesito otra forma para poder hacerlo activar estas cosas vale voy a intentar quitarme uy que he hecho espérate donde he ido y ahora no puedo volver yo la putada que no puedo estos interruptores hacer nada pues habrá que pues habrá que mirar primero aquí vale me interesa primero que vengan estos que son más bestias y tirarle contra ellos la puerta ya está muerte para ellos a ver vale los hemos activado ahora ok vale 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 estos no me los puedo comer es una putada pero ahora ya podemos volver aquí no sé dónde me llevará esto la verdad estoy intrigado eh coño pero es que a ver claro tienes un tiempo bueno pues vamos a probarlo estoy probando ahora con el a ver si y lo consigo más con el vale lo he hecho con el con el ratón porque no me daba tiempo tío con el con el mando de darle a los tres a la vez era muy difícil vale voy a guardar ahora que lo tengo por fin vale esto ha bajado el nivel podemos guardar por arriba podríamos ir y aquí había algo ¿no? no había nada aquí abierto está bloqueado igualmente tío vale podemos ir por aquí arriba bueno oye al menos hemos conseguido algo ¿no? vale a ver ¿qué tenemos por aquí? vamos a ver ¿qué tenemos por esta zona? bien vale este puede hacer una buena trinchada ahí bien ya lo tenemos está este lo bueno que tiene la puerta abierta o sea estaba la puerta oh bien vamos a hacer una cosa igual a la hostia este no me lo esperaba tío me ha matado tío porque ahí no me podía estar que no sé qué hacer tío a ver voy a mirar alguna cosa de hacer a ver a ver ¿puedo romper esto? claro que voy a romper esto joder bien bien lo que pasa es que no puedo morir me la juego uff cuidado no puedo morir es que no puedo morir estará abierta estará abierta la puerta uff cuidado bueno vale bien 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 oh pues lo he hecho joder lo he conseguido tío guau guau bien dime que vais a abrir algo tío a ver se ha desactivado de puta madre de puta madre chavales voy a comer como un loco ahora sí a cargármelo todo uy uy yo a mary es papá noel ala como va por saco ya pesado vamos por aquí ya lo siento yo pero voy a pillar electricidad que de hecho la necesitaba por aquí se puede ir ah bueno no por aquí es por donde estamos vamos allá ya verás que bien vale esto son las bombas que os decía esto sí que necesito la coraza pero es fácil en cuanto se me enganche esta láser que es una bomba lapa usaré la coraza para que cuando explote esto lo reviente vamos allá veis se me ha pegado toma todo roto roto pero yo he sobrevivido voy a cargar otra vez electricidad seguimos uy cuidado 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 ahí estamos ahí está es que rápido con la protección al menos te cubres de que te ataquen y no me han hecho nada de daño voy a buscar otra vez electricidad es que es la clave tener la la protección esta bien por aquí que había era como uy no cuidado esto te mata esto te quita vida esto no me interesa para nada amigo mira ya estoy dando toda la vuelta y esto era para abrir algún no sé que he hecho vale hay que abrir como terminales ok vale guardamos diríamos que la parte izquierda ya la tenemos liquidada y ahora vamos a por la parte de la derecha para que ya mantenga el ascensor si bien aquí que hay aquí que hay todo hecho aquí ¿no? vale esto es el principio joder vale 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 vamos en ascensor con lo grandes que somos que mira fíjate que es que hay una parte que como que no puede ni ni llevar vale vamos aquí aquí voy a que había alguien antes yo he visto a alguien ahí vale bien no ha dado tiempo a que hicieran nada joder perfecto vamos a ver que hay por esta zona la salida está por arriba pero está bloqueada esto esto sí pero esto no cuidadín a ver que hay aquí primero quiero ver que hay abajo lo siento es que la salida vale está ahí pero y aquí que hay puedo quedar biomasa y aquí hay electricity y aquí hay un punto de guardado perfecto ya me va bien tener aquí un guardadito por si acaso seguimos expandiendo la navidad por allá donde vamos vale esto ahora sí que hay que ir por aquí a ver a la que habrá aquí eh aquí mira esto es una zona que solo puedes entrar si eres humano o sea que necesitaremos poder entrar por ahí vale está claro eh hemos de entrar hemos de activarlo con un humano o algo para poder por fin salir o algo supongo ya estamos cerca del final parece ser eso parece es un delicioso ya no era muy largo bien vale 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 desactivado muy bien los tenemos los tenemos muertísimos voy a probar si puedo usar algún humano para activar eso voy a probar voy a cargar primero esto y voy a intentarlo al menos eh bien me lo voy a a ver si me puedo llevar a a un flipado de estos qué pasa voy a probar mejor no no es el autorizado para hacerlo pero bueno yo voy a intentarlo a ver si llega el cable este también de mira mejor no está autorizado este ah solo puede ser uno concreto que quien lo haga qué gracia tío y esto nada este no es hay que buscar quien el que sea vale bueno vamos a lo mejor está por otro lado eh porque aquí no me queda ninguno más ¿dónde vas tú Argelini ¿dónde iba el tío ese? ¿qué pretendía? ¿qué busca? ojo cuidado eh ¡buah! ¡buah! ¡bien! 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 cojonudo hostia se me ha cerrado eso sí eh vale esta zona se ha cerrado solo puedo avanzar por un sitio ¿por qué por aquí? imposible a ver pero somos bastante bueno es que no me han quitado vida tío de hecho ojo vamos a ver ojo ojo uf 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 vamos mira tendría que haber puesto electricidad aquí aquí la he cagado ¿ves? no me he dado cuenta que por ahí podía subir qué putadón bueno pero espérate que puedo guardar ¿no? ah puta madre puedo guardar puedo guardar genial genial podía salir pensaba que no tenía salida ahí pues esto lo cambia todo por aquí arriba claro joder a ver quién queda porque tampoco es que es muy grande somos tan bestias quién queda por aquí vale vamos a hacer una trama bien a ver que activamos con esto oh bien ahora sí ala parece que nos vamos pronto ya no sé dónde pero nos vamos feliz navidad voy a guardar antes de irme claro sé tío tía ojo que volamos qué bueno tío nunca había llegado uy cuidado con esto cuidado nunca había llegado a poder volar con esto tanto vale entonces tenemos esto hecho guardo otra vez para ya tenerlo todo me voy por ahí arriba en teoría es por aquí ahora esto debería estar abierto no no era esto dijo que aquí hay algo para oír fijísimo vale espérate a ver si encuentro yo la zona era aquí era aquí perdón no no era esto tampoco que dónde era aquí aquí perdón ya en otra zona cuidado vale ahora un frasco tío porque no llego porque todavía no podré necesitar energía esto vale vale me lo voy a cargar todo no me va a temblar el pulso con esto toma ya va desgraciado bien bien oh bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada estamos chetadísimos ya está muertos muertos amigos bien y esto a ver qué hace este abre la otra vale activa activa está este mecanismo pobres han caído todos tío y esto me da una habilidad esto era uy no por qué hola vale estos frascos son los que os decía que que dan como habilidades te metes dentro y absorbes algún poder alguna cosa sin dado el parasitismo vale vale ya está ya hemos activado nos convertimos en el humano necesario esto para poder salir vale ya lo tenemos todo nos vamos hemos de ir ahora abajo ya está todo destruido y nos hemos de ir a buscar la salida feliz navidad amigos de verdad vamos ahora con papá noel a traer toda la alegría del mundo a la humanidad ya veréis qué bonito este es en la fase final que es cuando podemos convertirnos como en humanos abrimos con puerta y ojo estamos ya en la calle vamos a pillarnos un ascensor hay un ascensor en helicóptero y ala nos vamos a repartir los regalos de papá noel veis voy a quitar esto para que lo veáis todo gracias por jugar perfecto pues vamos a entregar todos los regalos de navidad a nuestros amiguitos bueno pues así termina el dlc un dlc cortito porque ya os digo lo que se viene cuando toque traer la serie de carrion os va yo creo que os va a gustar mucho es un juego muy muy divertido mucho más largo por supuesto y en el que es una pasada pero con esto lo que quería era desearos a todos una muy feliz navidad unas muy felices fiestas en general y nada no olvidéis que cada lunes miércoles y viernes os sigo trayendo jueguitos y ahora estamos con la serie de A Eterna Noctis que es un juegazo que no te lo acabas así que nada nos vemos muy pronto y adiós felices fiestas A Eterna Noctis A Eterna Noctis